Una vez más, nuestra central haciéndose de buenos cargos en la calle, en la lucha, en todo el país, donde decidimos llevar adelante esta medida de fuerza en contra del pago fraudulento del pueblo monetario, que ya están haciendo este acuerdo para seguir pagando plata para que los sectores más populares, los que menos tenemos, los estatales, todos, vamos a seguir pagando las consecuencias. Ya se estuvo viendo en estos últimos meses y va a traer consecuencias futuras, porque verdaderamente con el gobierno, con un porcentaje mínimo de aumento salarial y mala suba de combustible, de todos los impuestos, la canasta básica, vamos a seguir nosotros los trabajadores estatales, de las organizaciones sociales, nuestras mujeres, por originarios, pagando las consecuencias de un pago que la verdad que no es nuestro, que la deuda, que la paga y que contrajeron esta deuda y por eso la marcha nacional. Y en Jujuy vinieron todos los compañeros de nuestras organizaciones sumando de distintas localidades que están analizando medidas de fuerza cada una de sus departamentos. ¿Y en aproximadamente cuántas personas están en estos momentos marchando? Mire, yo me puse al frente con los compañeros, todavía nos damos vuelta a las manzanas y seguramente la columna va a chocar con la columna que hay atrás. Así que imaginemos una multitudinaria marcha llamando a la unidad, a todos los trabajadores, porque la crisis no podemos pagarla nosotros. Bueno, la adhesión al paro, ¿cómo es? ¿Podríamos decir que es más de un 80%? Vamos a ser optimistas nosotros, como trabajadores estatales, hemos convocado a medida de fuerza. Ahí hubo, hoy día están llevando adelante este acto por el 25 de mayo, por lo tanto muchos compañeros decidieron acompañar a los alumnos, que es un día fundamental, pero bueno, se dio en los sectores de salud, sectores municipales y en muchos sectores que hoy están acompañando de ANAC, de SAME, que verdaderamente es donde tenemos que estar los trabajadores. Sin duda es el tema de la apertura, reapertura de paritarias es importante, ¿no? Ya la inflación superó el aumento que les dieron en estos primeros meses. Es un tema fundamental acá en Jujuy, de que bueno, ya nuestros secretarios generales, bueno, ya presentaron nuestros pedidos de convocatoria a discutir salarios de manera urgente y bueno, estamos esperando estos días, pero a sentarse a ver este tema maduramente, porque los procesos estacionarios y todo lo que habla el gobierno es totalmente incierto con la realidad económica de los trabajadores.